Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Esmeralda, para los que no me conozcan y para los que ya me conocen también y bueno pues el día de hoy como siempre le doy la bienvenida a mis viejas suscriptoras, gracias por estar aquí y a los nuevos suscriptores también bienvenidos, pasenle a lo barrido chicos guapos, gracias por estar aquí el día de hoy les traigo un video super pedido que era como pintar mi raíz del pelo usando la técnica del aceite de coco y bueno pues como vieron en mis redes sociales hace días me tocó el retoque de mi raíz así que aproveché para grabarlo y el día de hoy se los traigo para que ustedes puedan obtener el poder de su tinte en la raíz sin que se les vaya a despintar las canas para que les cubra completamente las canas y obviamente obteniendo la suavidad y toda la nutrición que nos da el aceite de coco en el resto del cabello así que espero les guste esta aplicación y que les sea muy útil y bueno pues ahora sí las dejo con el video ahora sí vamos a comenzar con nuestra aplicación de raíz vamos a necesitar un tinte una cajita del color que tú utilices vamos a necesitar aceite de coco y obviamente un recipiente donde vamos a hacer la mezcla vamos a preparar nuestra cajita poniendo la crema reveladora y también obviamente el tinte y lo vamos a mezclar en nuestro recipiente después de esto vamos a tomar un cepillo y vamos a peinar nuestro cabello para que se desenrede y sea mucho más fácil aplicarlo vamos a quitar todos los nudos y de preferencia tener nuestro pelo sucio ya que esto es mejor después vamos a partir nuestro pelo a la mitad para aplicar el tinte de esta forma tomaremos con nuestra brochita y vamos a aplicar de esta manera nuestro tinte para empezar a pintar las raíces con la colita del aplicador vamos a hacer pequeñas divisiones hacia un lado y vamos a ir poniendo el color hacia abajo y así vamos a ir avanzando ponemos primero en la parte de abajo y después hacia arriba para que se pinte bien nuestra raíz y así vamos a ir sucesivamente aplicando el color hasta que terminemos de un lado después de terminar este lado vamos a pasar hacia el otro lado para empezar a pintar obviamente la raíz y siempre aplicando muy bien en el área de las patillas para que también se pinten muy bien ya que están a la vista ahora sí después de aplicar este lado vamos a continuar con el otro lado tomando la misma técnica con la colita del aplicador aplicando hacia abajo y después hacia arriba así vamos a ir haciendo las divisiones poco a poquito y vamos a ir retirando poco a poquito lo que se nos vaya pasando de pintura ok así vamos a ir haciendo las divisiones como puedes ver se ve lo café de mi raíz y una vez que terminamos vamos a separar de esta forma como medio chongo y vamos a pasar la parte que ya pintamos hacia enfrente y nos vamos a ayudar con nuestras manos de esta forma solamente pintamos las raíces y el demás pelo lo vamos a hacer así como un chonguito una cebollita si tienes pinzas pues te las pones y después vamos a dividir el resto de nuestro pelo a la mitad y vamos a aplicarlo de la misma manera que aplicamos anteriormente nos vamos a ayudar con la colita vamos a aplicar en la parte de abajo y después lo que sobra en la brocha hacia arriba de abajo y luego hacia arriba hacemos otra división y de la misma manera dividimos hacia arriba ponemos el tinte hacia abajo y el resto hacia arriba y así vamos a ir aplicándolo hasta que terminemos y después de esto vamos a continuar con el otro lado aquí es hacia abajo hacia arriba y después de que lo pintamos vamos a hacer un chonguito una vez que terminamos de hacer esta técnica de aplicar el tinte ahora nuestro siguiente paso es dar masaje con nuestros dedos para así estar seguras de que toda nuestra cabeza está llena de tinte así que vamos a soltar nuestros chonguitos y en nuestros dedos vamos a poner un poquito de tinte en las yemas de los dedos y vamos a dar un masaje suave para asegurarnos que toda nuestra raíz está llena de tinte y que nuestro color vaya a quedar perfecto una vez que dimos el masaje vamos a hacer otra vez los chonguitos y en el área de enfrente vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a dar un pequeño masaje para asegurar que está bien lleno de tinte ahora tomaremos una toallita o un kleenex y vamos a retirar el exceso de tinte para evitar quedar todas manchadas también vamos a retirar lo que nos quedó en las orejas para que no se nos vayan a quedar obviamente rojas y cualquier manchita que tengamos en el área de nuestro cuello de esta manera es muy fácil retirarlo con una toallita con un kleenex ya que aún está fresco y todavía no está penetrando en la piel así que es muy fácil de quitar muy sencillo ahora ya que está listo vamos a dejar actuar durante 25 minutos en la raíz para que se penetre bien el color pasado los 25 minutos vamos a agarrar una cucharada de aceite y vamos a ponerla en el resto de nuestra pintura y vamos a mezclarlas perfectamente con mucha paciencia hasta que el aceite se deshaga y después de esto vamos a tomar nuestros guantes y vamos a empezar a poner el resto del tinte en nuestro cabello vamos a deshacer nuestra chonguito que tenemos y vamos a empezar por el área de abajo y ahora sí vamos a aplicar el color en la parte que nos faltaba en el resto del pelo y vamos a ponerlo poco a poquito esto nos va a ayudar a que el tinte no nos reseque tanto el pelo y aparte como ya dejamos actuar 25 minutos en la raíz este pelo solamente va a agarrar un colorcito sin tanto tiempo no lo va a maltratar tanto así que bueno vamos a aplicarlo en el resto de nuestro cabello y bueno ahora también vamos a ponerlo en la parte de enfrente de la misma manera y esto nos va a ayudar a que el color viejo que tengamos se vuelva a poner vivo ese tono rojo o el color que tú tengas y nos va a ayudar también a que el pelo vuelva a tener brillito porque regularmente el tinte se gasta y se empieza a ver opaco sin color y reseco así que al momento de volverlo a poner en el resto del pelo se reaviva nuestro color y una vez que ya está empapado nuestro pelo del tinte vamos a juntarlo y vamos a hacer un pequeño chunguito y ahora sí vamos a dejarlo reposar durante otros 20 minutos en total el tinte es de 45 ya lo pusimos 25 en la raíz y 20 en el resto del cabello no olvides quitar los excesos con un kleenex y después de 20 minutos enjuagas lavas tu cabello con el sobrecito que trae la cajita ya que esto nos ayuda a conservar ya que se fije el color después este es el resultado tus raíces súper súper teñidas y un color mucho más radiante como puedes ver es súper sencillo y el resultado es súper bonito el color te queda muy vibrante y el pelo se ve muy sano tienes muchísimo color y muchísima seducidad en el cabello al utilizar la técnica del aceite de coco y bueno pues espero que te haya gustado y muchísimas gracias por verme ya sabes si te gustó regálame un like y todos los detalles del tinte y los productos que utilice van a estar en la cajita de información y bueno pues ahora sí esto fue todo como pueden ver el resultado es increíblemente bueno tienes lo mejor de las dos técnicas tienes una cobertura total en tu raíz y obviamente en el resto del pelo tienes todos los beneficios del aceite de coco que esto hará que no se vea tan paludo y que se vea mucho más bonito y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo muchísimas gracias por darle play y como siempre te recuerdo que si no estás suscrito te suscribas ya que es completamente gratis y si te gustó este vídeo regálame un like para saber que te gustó este vídeo y gracias por apoyarme si compartes este vídeo en tus redes sociales te lo agradecería mucho porque es una forma más de apoyarme y ahora sí me voy no sin antes decirles que se corten mal para que no se aburran les mando muchísimos besos gracias por verme mi nombre es Esmeralda y nos vemos hasta el siguiente vídeo besitos bye bye Chau! 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 e e e e e e e